El campeón de unificado super middleweight contra el campeonato número uno, Gennaro Alvarez, Edgar Berlinga. No me preocupa tanto, siempre he peleado con más altos que yo, así que eso no le veo ningún problema. Sobre las Olimpiadas, la polémica que hay de los boxeadores mujeres ahorita, si has visto la polémica que hay en París ahorita con el boxing de mujeres. No tengo conocimiento 100% de ese tema. Un saludo a toda la gente de Nueva York y New Jersey. Gracias por todo su apoyo, espero que el 14 de septiembre estén apoyando a Las Vegas. Me encanta. Me encanta, realmente me encanta. Tú tienes Puerto Rico vs México. No, no, no me encanta nada más. Sé que él va a venir y traer todo, y también yo. Y ese es el partido que me gusta, me encanta. Me encanta y me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. La danza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos textos Va a poner que más feliz Con un paisa de cachito